Me mortifiqué mucho con la noticia, porque por un lado, acuérdense que la situación en principio se recibió en forma negativa el común, se protestó, se está en contra de él, pero finalmente nos produjo unos recursos, unos recursos en donde yo sí lo he estado tratando de utilizar, porque son veintitantos millones al principio, más veinte que están pendientes, y que en un momento dado eso me mortifica, porque si por un lado se aprobó y nos está dando fe, y por otro lado el gobernador manifiesta que esto se acaba, yo más bien le pregunto a los legisladores, y ahora qué, me mortifica, porque qué vamos a hacer, por un lado no hay la gestión, no hay los presupuestos, acuérdense que este año no hubo nada para lugares por parte del Estado, salvo la cuestión del común, entonces veo otras alternativas, voy a ver si acaso se acumuló más dinero, y algunas otras cosas que tengo pendientes en forma personal.